Vamos a empezar esta edición de reporte semanal con la caída del búnker de la abuela Norma, una conocida traficante de estupefacientes que comercializaba pasta básica de cocaína y marihuana desde su vivienda en San Juan del Urigancho. Este lugar estaba acercado con barrotes de metal y hasta tenía instalado un moderno sistema de cámaras de vigilancia, desde donde esta abuela Norma controlaba todo este ilegal negocio. Vamos a ver los detalles de su captura en el siguiente reportaje de Cristian Manchego. Las imágenes que verá a continuación son indignantes. Una desvergonzada traficante de pasta acomoda unos pacos sobre la cama donde su nieta juega. Un adicto le ha solicitado el nocivo narcótico y la mujer sin pudor despacha. Por la ventana de su casa. Lo increíble de este sen es que el delito cometido por esta criminal es registrado por una cámara que su propio hijo y cómplice instaló. Este es o era mejor dicho el búnker de la abuela Norma, una microtraficante de estupefacientes que había montado en su casa todo un sistema de seguridad que incluían barrotes, cuerda de metal y una cámara de videovigilancia. Sin embargo, este dispositivo finalmente sería su culpa. Esta es la caída del búnker de la abuela Norma. Y su hijo, alias Pinocho. Agárralo. ¡Agráralo! Agárralo. ¡Está amarrado! ¡Está amarrado! ¡Ya todos! ¡La pasan a la cabeza! ¡Todo la pasan a la cabeza! ¡La pasan a la cabeza! ¡La manzana del alto! ¡A un costado! ¡Tú quería estar en la bósa! ¡La bósa! ¡No la 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 bósa! San Juan del Urigancho es territorio de Norma Isabel Caballero. Una señora de 49 años con dos expedientes abiertos por tráfico ilícito de drogas. No tenía ninguna vergüenza, yo siempre vendía así los ketes de manera suelta, ¿no? Recibía el dinero, cambiaba, daba vuelta, todo. O sea, no, ya, como le digo, esa señora ya tiene antecedentes, ya tiene experiencia, ya ha sido intervenida desde el 2019, 2016, ya dos veces. Entonces, ella ya tiene conocimiento del daño que está haciendo. Durante semanas, el grupo Terna le hizo un paciente trabajo de inteligencia a la guarida de alias Abuela Norma. Ellos también tenían su propia seguridad, por las cámaras, los han podido ver ustedes, pero ustedes han pasado desapercibidos. Claro, nosotros, antes de la intervención, nosotros hemos pasado desapercibidos por las características que tiene el personal policial que trabaja en el grupo Terna, ¿no? Pero, este, sí, esta efectivamente tiene una puerta de metal, tiene sus rejas y tiene su cámara de seguridad. Y adentro tiene su pantalla donde puede visualizar y tiene cuatro cámaras. Tiene al interior también y tiene acá al costado. El brazo derecho de la abuela Norma era su hijo Junior Soto Caballero, conocido como el Pinocho. Se trata de un plan familiar, porque no solamente la señora, sino también el hijo mayor de 29 años, que también se dedicaba a esto. Y ahí vivía con sus nietos. Es una habitación, no es una sola habitación este ambiente, pero la señora no tenía ningún respeto por su familia, porque delante de sus menores hijos, nietos, ella se dedicaba a esta actividad ilícita que es la venta de drogas. El escuadrón dirigido por el coronel David Villanueva, tuvo el permiso correspondiente para desarticular este clan familiar. Es así como se planificó al detalle el operativo. Llegan a los compradores acá, toquen esta puerta y acá los atienden. Pueden sacar esta puerta de metal. La autorización que tenemos es para revisar todo el inmueble. ¿Sí? Jueves 18 de agosto, el escuadrón verde llega a la vivienda, pero los compasos no pueden romper la seguridad de la puerta. En ese momento, sale por la ventana Junior Pinocho Soto y pide tiempo para amarrar a su perro. Te voy a abrir la puerta, deja de golpear y te abra la puerta. Tengo un pitbull que te va a morder. ¿Ya? Para que veas, para que veas. Ya, tengo un pitbull que te puede morder, hermano. Abre, abre. ¿Ya? Abre. Agárralo tu pitbull. Agárralo tu pitbull. Agárralo tu pitbull. Los agentes dentro de este ambiente encontraron a dos menores de edad. En un comienzo, el allanamiento parecía infructuoso. La propia abuela Norma estaba segura de que no encontrarían restos de sus delitos. ¿Sabe por qué estamos acá? Señora, ¿usted sabe por qué estamos acá? ¿Desde hace cuánto tiempo se dedica a la venta de droga? Joven, yo trabajo en esto. Mire, yo trabajo en esto, joven. Yo trabajo en esto, joven. ¿Qué tiene que decir ese video donde se ve, le ve vendiendo droga? Usted trabaja en eso. Usted trabaja en eso. Las cosas son como tienen que ser. Acá está la policía, está el grupo externo. Ya, tienes que asumir tu responsabilidad. Así que tranquila nomás. Acá está el fiscal, va a garantizar todos tus derechos. ¿Está bien? Tranquila nomás. Vas a tomar su pastilla, para que te tranquilices. Pero hay que asumir tu responsabilidad. Porque producto de las cosas que tú vendes, hay gente enferma, gente que se envicia por lo que estás vendiendo. ¿Ya? Entonces tienes que asumir tu responsabilidad. Así que tú caldas. Acá estamos el grupo externo y garantizamos tu derecho. ¿Está bien? Tranquila señora, tranquila. Tranquila, tranquila. Asimismo, alias Pinocho, hacía gala de su apelativo. ¿Tú sabías que tu mamá se dedica a la mente droga? No. ¿Qué tienes que decir ahora que te estás enterando? Es que yo no vivo acá. Estás preguntando. ¿Qué piensas ahora que te estás enterando? No, es que no tengo nada que decir acerca de eso. ¿Qué podría decir yo ahora? No lo sé. Te sorprende, no te sorprende. Es que estoy ahorita como que no sé ni por qué me enmarroca, ni por qué estoy enmarrocado. Porque estás en una casa donde se vende droga. Lamentablemente el procedimiento es así. No. Hay una obra en el juez que autoriza el ayuntamiento de cerraje a esta vivienda. Porque hay pruebas suficientes, hay videos, donde se ve que en esta casa se comercializa droga. No estamos acá de casualidad. Hay todo un trabajo de investigación. Por eso te pregunto. ¿Qué tienes que decir ahora que según tú te estás enterando recién que tu mamá vende droga? Es que no tengo nada que decir. ¿Qué podría decir? Un detalle relevante cambiaría el giro de esta historia. Esta cámara ubicada dentro de la casa había registrado el momento preciso de la intervención. Pinocho esconde su celular en el buzo de este niño. Y finalmente Norma esconde otro paquetón de narcóticos debajo de la lavadora. En este acto y en presencia de los no detenidos se levanta la lavadora. No, no, no. Es así como los investigadores lograron obtener pruebas irrefutables. El sector de una bolsa de polietileno transparente contiene en su interior bolsita de polietileno con cierre hermético. El abrir una de ellas contiene en su interior hojas, tallos y semillas secas, al parecer cannabis sativa, marihuana. Así mismo se puede observar envoltorios de papel periódico tipo quete. El abrir una de ellas contiene una sustancia parduzca pulverulenta al parecer pasta básica de cocaína. Dos envoltorios de papel periódico tipo quete contiene en su interior. Se apuntó la sustancia parduzca pulverulenta al parecer pasta básica de cocaína. Ábrelo. 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 Tráfico ilícito de drogas, micro comercialización de drogas, que agravia a toda la sociedad. Este clan familiar es reincidente en este delito. En 2016 y 2019 ya habían sido puestos a disposición del Ministerio Público por tráfico ilícito de drogas. Sin embargo, no recibieron el debido castigo. Pero ojalá que en esta ocasión y con la avalancha de pruebas en su contra, madre e hijo pasen una larga temporada encarcelados.